¿La TV o el modelaje? Modelaje Dios es... Amor El hombre ideal es... Bruno Lo que más me gusta de mi pareja es... Su sensibilidad Sensible Ser influencer es... Conectar con las personas, el poder transmitir buenos valores ¿La infidelidad es...? Lo peor que mata la relación de una pareja ¿Mi comida favorita es...? El majao Ok Ahí se me fue ¿El amor es...? Es todo en la vida al final ¿En cinco años me veo...? Me veo trabajando en lo que más me gusta, de la actuación Quizás ya siendo una mamá Eso ya lo vamos a ver con un negocio propio Me gustaría algo que tenga como base cultural en nuestra Santa Cruz En nuestras tradiciones porque soy amante de mi tierra ¡Bravo! ¡No! ¡Oh!